¡Salud Reyes! ¡Súbete la plata, hermanos! ¡Susbete la plata, hermanos! ¡No me pares! ¡Para Guión de Castro! ¡La gente de... ¡Puestan aire, un abrazo! ¡Mil amores, mil amores, mil amores! Oye, ¿qué tal canción, ah? Momento proficio para ir a la cantina. Ya viene el almuerzo para los músicos también, ah. Claro, ya viene el almuerzo para los músicos también. ¡Sí! ¡Para mi gente, Julkán! ¡Sí! ¡Para! 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 Amor! He sentido amor por primera vez Nunca imaginé qué va a ser de ti Poco a poco yo te empecé a amar Y olvidé a quién fui solo tu amiga César Lómez, ya no llores Y para mi gente, Julcán Me enamoré por primera vez Y aquí, Julcán María Rodríguez María Rodríguez He sentido amor por primera vez Para mi gente que está por el pasado hoy en la gente Julcánera Siempre compartido el saludo En el 22, en el 22 En el 22, en el 22 Para que me quisiste volarme, no me quería Para que me quisiste volarme, no me quería Cuando yo vaciaba, no sorprendiste De mi mi querido, no me prometiste Ya lo prometiste, no me conoces No te crees, no te reconozco No te reconozco, no te reconozco No te reconozco, no te reconozco Para todos los guirondos Gracias Y lo miras, y lo miras Para Río Vidal Cuando yo paseaba Mi cariño Tú me prometiste Que ahora tú me prometiste Que ahora tú me prometiste No te reconozco No te reconozco No te reconozco No te reconozco ¡Suscríbete al canal! 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 Y que sigan bailando, no de 2016 No, que sigan bailando Para el amor, no la guerra Con el gusto preservativo No dejan a la regidora Mi cerveza Como yo sonríe, me había sonido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervezas, para deslizar Y otra cerveza, para hacer un beso Como yo sonríe, para deslizar Y otra cerveza, para hacer un beso 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 Y otra cerveza, para deslizar Y otra cerveza, para deslizar Y otra cerveza, para hacer un beso Y otra cerveza, para hacer un beso Y otra cerveza, para hacer un beso Yo soy tu vida, tu casa de mi vida Yo tengo silencio, tu casa de mi vida Yo tengo silencio, tu casa de mi vida Yo tengo silencio, tu casa de mi vida ¡Adiós, récord! ¡Bien! 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 ¡Lezabal! ¡Bien! ¡Ales Colón! Vamos a ver cómo está la juventud bailadora esta tarde Vamos a ver cómo va la cintura a las chicas solteras ¡Al soltas! ¡Sobrecito! ¡Le poné las pastas! ¡Le poné las pastas! ¡Para abajo! ¡Sobrecito! ¡Para abajo! ¡Sobrecito! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Sobrecito! ¡Para abajo, Benedito! ¡Para abajo! ¡Ay, no, no te lo puedo creer! ¡Chop! ¡Chop! ¡Légale con el hijo! ¡Chop! ¡Chop! ¡Sácale con el hijo! ¡Chop! ¡Sácale con el hijo! ¡Chop! 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 Y toma, y toma, y toma Tras, tras, y na' mano arriba al todo el mundo Con las manos arriba todo el mundo Con las manos arriba todo el mundo Y las palmas que se ven en Y las palmas arriba Vamos a bailar Para el gente de Julgán Se los éxitos reclamados Con la voz del príncipe De la club de San Juanera Desde el corazón de Tayabamba De Estarleca Para Jaira Reyes, un abrazo Les aval Edi Bicic Y la gente de Alex Colón John Rodríguez Para la discuridad Luz La casaca